Pero siempre existirá una mando amiga que te ayude. Vamos a mirar esta situación, estos son mis conflictos de interés. No tengo ninguna acción en la industria farmacéutica, ¿ahora tu viera? La filiación auricular y la enfermedad herma crónica comparten factores de riesgo comunes. Comunes. Y esos factores de riesgo comunes, muchos hacen desarrollar filiación auricular, otros hacen desarrollar enfermedad herma crónica. Pero cuando ellos están juntos, la morbilidad y la mortalidad cardiovascular se aumentan aromáticamente. Existe una relación bidireccional entre la enfermedad herma crónica y la filiación auricular. Ustedes observan, por ejemplo, que la disfunción renal predispone a los pacientes al desarrollo más frecuente de mayor incidencia de filiación auricular. Y que la filiación auricular, el C, se acompaña de una incidencia mayor de disfunción renal y por lo tanto un mayor riesgo, no solamente del inicio de disfunción renal, de su progresión y del desarrollo de enfermedad herma crónica. Uno de cada cinco pacientes con enfermedad herma crónica tendrá filiación auricular. Pero el 50% de los pacientes con filiación auricular tienen algún grado de disfunción renal. Miren la importancia de eso, porque nos obligan a tener en cuenta la presencia de la filiación auricular para poder determinar nuestra estrategia de la prensa. Y si esas dos condiciones se acompañan, en comparación con cualquiera de ellas por aparte, filiación auricular o enfermedad herma crónica, el riesgo de enfermedad herma crónica se aumenta dramáticamente. Si uno mira las estadísticas a nivel mundial, no encontraré este mecanálisis de más de 7 millones de participantes, se encuentra la prevalencia de enfermedad herma crónica en el mundo. Ustedes miran que es bastante alta, 13%. Y la prevalencia de filiación auricular es de 7 al 8%. Y cuando lo miramos en el escenario específico de los pacientes con enfermedad herma crónica, observamos como 2.7 por cada 100 pacientes de enfermedad herma crónica es la incidencia de filiación auricular, pero esta aumenta dramáticamente en los pacientes quienes están en diálisis, que se convierte en el 11 por cada 100 pacientes por año. ¿Qué repercusiones tiene? Tiene repercusiones significativas cuando lo miramos todos los escenarios de la filiación auricular, evento cerebrovascular, sangriado, infarto público, cardiomortalidad. Los pacientes con enfermedad herma crónica, e incluso los de enfermedad herma crónica avanzada, en diálisis, tienen mayor de todos estos eventos. Este registro danés muestra claramente cómo es superior a los pacientes que no tienen enfermedad herma crónica y tienen fibrilación auricular, de tal forma que estamos empezando a enfrentar una condición que de todas formas es crítica para el manejo de los pacientes con fibrilación auricular. ¿Cuáles son las ventajas y el ventajas que tendría tratar un paciente con fibrilación auricular? Los anticoagulantes reales directos versus vitamina A. Los anticoagulantes reales directos tienen un escenario que va más allá de la anticoagulación. Tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto de protección vascular, tiene un inicio que es rápido y una terminación también relativamente rápida y predecible, no tiene interferencia con la dieta y el rango terapéutico es bastante amplio. En cambio, con warfarina se supone que tenemos experiencia. Yo creo que la experiencia es como el cofó, todo el mundo cree que la tiene pero nadie la coge. Y resulta que cuando miramos las ventajas de la warfarina, es de inicio lento, determinación lenta, produce calificaciones vasculares y produce una cosa que probablemente no está ahí pero todos sabemos, que son las microhemorragias en la función renal que contribuyen al deterioro mucho mayor de la función renal que los pacientes anticoagulados con anticoagulantes orales directos. Si miramos las condiciones de infiliación auricular y sus condiciones hemorragicas o trombóticas, nos vamos a dar cuenta que los factores prohemorragicos que contribuyen al mayor riesgo de sanguera de los pacientes con enfermedad neurónica son alteraciones de la función plaquetaria, alteraciones de la relación entre el éndote y la función plaquetaria y otros factores que acompañan al enfermo renal crónico como la anemia y otras terapias asociadas que en muchos casos involucran la utilización de anticoagulantes plaquetarios. Y si miramos las condiciones protombóticas, no cabe duda que los pacientes con enfermedad neurónica cumplen perfectamente la triada de la uc. Tenemos una alteración vascular o tisular, como es en el caso, ya sea vascular o de las aurículas, en el caso de las aurículas, alteraciones del flujo, una respuesta proinflamatoria muy marcada y unos factores procoagulantes aumentados en algunos casos y en otros casos también en condiciones de no adecuada funcionalidad que hacen que la condición protombótica también persista. Ustedes miren la dificultad que hay en el enfermo renal crónico para lograr un balance entre el riesgo proemográfico y el riesgo protombótico. ¿Cómo se puede predecir el ataque cerebrovascular en un paciente con filasor auricular? Se vuelve difícil. Miren, por ejemplo, en esta corte de anexo, donde los pacientes con JASPAS de cero, pero que tengan enfermedad renal crónica o estén diálisis, tienen un riesgo marcadamente elevado de moridas cerebrales. Se supone que un JASPAS de cero, no lo logramos. Pero si usted diga la condición renal, estos pacientes tienen un riesgo muy marcado de moridas cerebrales sistémicas y por lo tanto, probablemente, el score de riesgo que utilicemos en los pacientes con enfermedad renal crónica no sea suficiente para determinar estrategias terapéuticas. Prueba de ello es que se intentaron proponer algunos otros scores de riesgo, como es el caso del JASPAS 2R, en el cual se involucra o se mete en la medición la tasa de filtración glomerular por debajo de 60 o en el área que considera meter un valor o introducir un valor en los pacientes con enfermedad renal crónica con tasa de filtración por debajo de 45, porque sabemos que ese grupo de pacientes sí tiene un riesgo de sangrado, pero ¿en dónde sí están realmente involucrados los parámetros de función renal? Los parámetros de función renal sí están claramente involucrados en todas las estrategias de riesgo para la medición del riesgo de sangrado, incluso en el JASP-LEV. Si ustedes miran la data del JASP-LEV, los pacientes que están en diálisis o tienen alteración de la función renal hacen parte del componente de la medición del riesgo de sangrado y todos los otros estrategias de sangrado que se están evaluando como factores para determinar el riesgo de sangrado en filtración auricular hacen parte de la función renal. De tal forma que siempre la hemos mirado como el componente que se relaciona más con el fenómeno pro-hemorrágico y no tanto como el componente que se acompaña del fenómeno de sangrado. ¿Cuáles son las consideraciones críticas que debemos tener en los pacientes con filtración auricular? Primero, los pacientes con filtración auricular, los beneficios de reducción del evento cerebro-opular isquémico y la mortalidad superan de lejos el riesgo de borracha con el uso de anticombrantes orales. Y eso es importante, ya lo mencionaba el doctor Alicocer previamente, hay que hacer medicina de beneficio y no de riesgo de minimo. Porque si no, no le damos beneficio a nuestros pacientes. ¿Pero en dónde tenemos limitaciones? Tenemos grandes limitaciones en los efectos de los anticombrantes orales en pacientes con filtración auricular, en enfermedad renal crónica terminal, en pacientes quienes han recibido terapia de trasplante renal, más que todo probablemente por las interacciones farmacológicas y demás, y en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, en los cuales obviamente la data sigue siendo muy pobre. ¿Cuáles son las propiedades farmacodinámicas y fármacos idénticas de los anticombrantes orales que han permitido que de alguna forma se introduzcan algunos estudios, cortos y pequeños, que tratan de responder la pregunta en los pacientes con tasa de filtración con el par? Y ustedes observan cómo, por ejemplo, no se requiere un ajuste de la función renal o de la dosis en pacientes, por ejemplo, que usan garfalina, pero ustedes saben que el grado por garfalina en el femor en la crónica no es dependiente del tiempo en rango terapéutico, sino que es dependiente de otros factores que ya mencionamos, que son prohemorrágicos y son completamente aparte del tema relacionado con la coagulación. Pero, por ejemplo, en la PIXAVAN no se requiere ajuste de dosis, FIVAVAN sí requiere un ajuste de dosis justo por estudios de farmacocinética y de farmacodinámica que se han hecho para comparar con relación a los niveles normales de los pacientes de los estudios clínicos convencionales. En la Sociedad Europea de Cardiología hace consideraciones específicas con relación a la dosis y la tasa de filtración promenular y observen, por ejemplo, cómo RIVA-LUXAVAN en tasas de filtración entre 30 y 50 reduce la dosis a 15 miligramos una vez al día y el resto de 50 para RIVA a la dosis convencional de 20 miligramos una vez al día en los pacientes con filtración hormonal específicamente. Y no hace modificaciones, por ejemplo, en el caso de PIXAVAN, excepto que cumplan dos criterios de tres que fueron los que se soportaron en el estudio de la historia. Cuando miramos la eficacia de la seguridad de los antiporonantes orales directos comparados con warfagina específicamente en el subgrupo de pacientes con tasa de filtración conmenular reducida, este es el subgrupo de los estudios pivotales, en el cual se demostró que solo tomaban los pacientes entre 30 y 50, ¿qué ocurría con los estudios pivotales en relación al beneficio? Ustedes observan que la curva, ustedes observan que la tendencia es toda a favor de la utilización de antiporonantes orales en ese subgrupo por encima de la utilización de warfagina en pacientes con filtración hormonal. Eso motivó a que se determinaran riesgos de sangrado o riesgos de beneficio en la utilización de antiporonantes orales directos. Y miren ustedes como, por ejemplo, la FDA dio aprobación para el uso de la filtración auricular no valvular para dosis reducidas en pacientes entre 15 y 50 para pixaban y rivaroxaban y en pacientes en diálisis para estas dos condiciones y vamos a ver más adelante realmente qué consideración hacen en especial en ese subgrupo de pacientes para tratar de obtener algún tipo de beneficio. Estas son las recomendaciones de FDA, de pixaban y de oroxaban, menos de 15 no recomienda su utilización y da 15 miligramos en pacientes entre 30 y 50 miligramos por, entre 30 y 50 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular. Cuando miramos la consideración en la guía europea, la guía europea menciona, por ejemplo, que por debajo de 15 miligramos, de 15 mililitros por minuto, que no esté en diálisis, no se sabe bien porque no tenemos estudios controlados para ello, pero podría considerarse la utilización de 2.5 miligramos dos veces al día o en pacientes en diálisis igual dosis. Igual ocurre en el proceso de la utilización de Rivaloxaban, que hace la recomendación de 15 miligramos una vez al día, sin conocerse claramente la evidencia científica que lo soporte, está basada solo en estudios determinados de fármaco sinérico. Todo eso va de la mano cuando se hacen las consideraciones de tener presente siempre la función renal. ¿Y por qué es importante hacerlo? Por una razón muy poderosa. Cuando el paciente vaya a ser llevado a un procedimiento quirúrgico o una intervención programada, debemos conocer la tasa de filtración glomerular para poder determinar el tiempo en el cual vamos a dejar de exponer al anticobrante o al directo al paciente para poder ser sometido al procedimiento quirúrgico que corresponda. Y si ustedes miran, la primera consideración que se hace sobre la intervención está relacionada directamente con el riesgo de sangrado. Si tienen muy alto riesgo de sangrado o bajo riesgo de sangrado, y para todos los niveles de factor 10A, Sabana, Loxaban, Rivaloxaban, ustedes se dan cuenta que en pacientes que tengan procedimientos quirúrgicos de alto riesgo de sangrado, la suspensión se debe dar por más de 48 horas, mayor o igual a 48 horas, y si el riesgo de sangrado es bajo, probablemente puede ser menor el tiempo de exposición. ¿Qué importancia tiene eso? Entre más alto que tengan ya pases pacientes, más tiempo que no esté expuesto al tratamiento, más riesgo hay de que presente un fenómeno empólico por la suspensión del medicamento sin ninguna consideración específica relacionada con la tasa de filtración glomerular de nuestro paciente. Pues vamos a mirar esto. Esto fue igual en la Corte Danesa y aquí se analizó los pacientes con la utilización de warfarina. ¿Qué hay en los pacientes con la utilización de warfarina? Y observen ustedes que en los pacientes con enfermedad renal crónica, comparados contra no recibir tratamiento, aquellos que estaban en diálisis, en terapia de reemplazo renal o enfermedad renal crónica no en diálisis, se encontró un beneficio en la reducción del ataque sangrado o sangrado combinado, porque era un estudio de una cohorte, en la muerte cardiovascular, comparado contra no hacer nada y en mortalidad por todas las causas comparado contra no hacer nada. Y cuando se vio en la paciente de terapia de reemplazo renal, lo único que marcó un poco la diferencia fue la reducción de la mortalidad por todas las causas, pero del resto fue igual a no hacer nada. Entonces empezó a plantear el cuestionamiento sobre qué papel cubriría o tendría la warfarina en la utilización de pacientes con filtración auricular y enfermedad renal crónica avanzada. Y sacaron estos estudios clínicos con warfarina, enfermedad renal crónica terminal y pacientes con diálisis. Estos estudios clínicos querían mirar el componente de beneficio de origen estético o riesgo de sangrado. ¿Qué fue lo real que encontraron? Fueron cuatro grandes metanálisis de diferentes estudios observacionales que ya tienen un problema fundamental, en el cual encontraron la conclusión que no hubo una reducción significativa de los eventos isquénicos, pero mostró un aumento significativo del riesgo de sangrado. ¿Problemas? Desafortunadamente todos estos estudios fueron muy variables, muy heterogéneos, características diferentes, seguimientos de los pacientes completamente diferentes y los diseños de esos estudios extraordinarios observacionales también fueron completamente diferentes. Por lo tanto, las conclusiones que se puedan sacar de aquí, hay que sacarlas y mirarlas con mucho cuidado. Pero motivo a la estrategia de considerar si había que descar a los pacientes, especialmente en el hemoialisis, sin ningún tipo de tratamiento. Y esa es una gran discusión que probablemente todavía no vamos a acabar de terminar en corto tiempo. Todo proceso que implique un tratamiento con antivobulantes en pacientes de muy alto riesgo de sangrado, como son los enfermos renales, pues va a requerir una estrategia terapéutica que nos permita controlar ese riesgo de sangrado. ¿Qué tenemos? Si todos creen que hay antídoto contra la warfarina, no olvídense, no existe antídoto contra la warfarina. Realmente el único que hay antídoto en este momento es David Arranco, idalosisumaf, y ahorita con el antidexadet alfa, por lo menos no lo tenemos en nuestro país, no sé si en otros países lo tengan, solo tenemos idalosisumaf en nuestro país para la utilización de reversiones. ¿Qué hay con esto? Que no hay datos de la utilización de estos reversores en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o sangrado con insuficiencia renal, solo los reportes críticos. ¿Cuál es la indicación y la selección más apropiada de la infilización auricular con enfermedad renal crónica? Para el grupo de la aprobación que tiene FDA, hace unas consideraciones que vale la pena considerar. Primero, ellos usan en pacientes entre 15 y 29 de tasa de filtración glomerular, 75 miligramos, una dosis que no está aprobada en ningún estudio clínico, simplemente por aspectos relacionados con fármaco simétrica y fármaco dinámica. 15 miligramos de ribaloxaban y 2.5 miligramos dos veces al día de PIXABAN para los pacientes con filtración auricular y enfermedad renal crónica en las recomendaciones, digamos, aprobadas por FDA de los Estados Unidos. Eso motivó a una reunión del CADIGO en el cual tenían a hacer una discusión sobre las controversias que existen en la anticoagulación en pacientes con filtración auricular. ¿Qué consideraciones hacen ellos? Primero debe existir una comunicación activa y debe haber una intervención multidisciplinaria para evaluar el balance de riesgo-beneficio entre el uso de anticoagulación oral o warfarina en pacientes con filtración auricular. Para los pacientes con enfermedad renal crónica que reciben terapia con anticoagulantes orales directos, ellos recomiendan un monitoreo de la función renal para determinar o modificar la dosis. No saben cuánto es el tiempo realmente, pero supieren que sea entre 6 y 12 meses y ese tiempo puede acortarse dependiendo de la condición de daño renal específica que tenga nuestro paciente o de la gravedad o el tiempo de duración que tenga con el daño de su función renal. Para pacientes con enfermedad renal crónica que reciban anticoagulantes orales directos, debe considerarse una revaluación anual de los objetivos terapéuticos. ¿Por qué es importante? Porque el paciente puede llegar a decirle, no, ya no tiene que anticoagulantes más. ¿Por qué? Porque he tenido varias ocasiones de desagrado y por eso es tan importante la consideración y la comunicación directa con el paciente sobre el balance de riesgo-beneficio. Y el panico perioperatorio de los anticoagulantes orales directos depende de la gente individual sin duda de la tasa de filtración glomerular para poder tomar una estrategia terapéutica que le permita valorar a nuestro paciente. Esta recomendación la hacen para los pacientes en estadio renal avanzado, G5, del uso de anticoagulantes para estos pacientes, específicamente los que están en diálisis, en terapia de reemplazo renal. Primero, que además lo quieren someter a una investigación sistemática, minimizar el uso de panina en diálisis, eso es fundamental. Muchos de estos pacientes sangran ahí, sangran ahí en ese proceso. Dos profilancias para el sangrado rostrointestinal se convierten en algo fundamental. Un control estricto de la presión arterial, recuerden ustedes que es un factor que se asocia tremendamente con el aumento del riesgo de borracha intracerebral en pacientes con anticoagulantes orales, muy especialmente con warfarina, pero con cualquiera de anticoagulantes, y descontinuar la utilización concurrente de anticoagulantes placatarios si es razonable. Seguramente que el doctor Juan Ateí nos hablará de esa estrategia mucho más adelante, en la cual puede estar sobrando la adición de un anticoagulante placatario y posiblemente puede estar aumentando el riesgo de sangrado. Y utilizar los protocolos de reversión que se puedan tener si el paciente llega a tener algún riesgo de sangrado. ¿Qué es lo cierto? Y que lo menciona el grupo del cádigo, los datos específicos para reversión del paciente con enfermedad anacrónica son limitados, por lo tanto tampoco sabemos si realmente vamos a tener un beneficio con ello en estos pacientes. Acá hay una postura muy interesante que es de la Sociedad Canadiense de Cardiología en los pacientes con fibrilación anacrónica, específicamente en los pacientes con enfermedad anacrónica. En estadios 3 y 4, la consideración del uso de anticoagulantes orales directos sobre warfarina sigue prevaleciendo, igual que en la mayoría de la piel del mundo. Pero en pacientes con etapa 5, ellos hacen la siguiente recomendación. Si tienen 10 de 15 de tasa de filtración cromerular o estén en diálisis, ellos supieren que tales pacientes no reciban terapia anticoagulante de forma rutinaria o terapia antipraquetaria para la prevención de eventos cerebrovascularis que tienen. Y uno quedaría, wow, aquí estamos. Pero después, con este tip, acá, que en realidad es una consideración en la cual me parece bastante puesta en razón. Debido a la carencia de evidencia científica en pacientes con tasa de filtración cromerular por debajo de 15, la decisión sobre usar antitrombóticos debería ser individualizada en la base de una buena relación médico-paciente, sus preferencias y sus deseos, y la consideración bien cruda, bien cruda y bien fundamentada, del riesgo relativo, de la reducción del riesgo relativo del ataque cerebrovascular o del sangrado en estos pacientes y ir haciendo la consideración para poder decirle al paciente, probablemente tú tengas más beneficio de la terapia anticoagulante que el riesgo del sangrado en este beneficio. Y esto es importantísimo porque lo que uno ve en la práctica clínica es que los médicos llegan y dicen, tú tienes enfermedad ronaldo, no te voy a poner ningún anticoagulante. Y yo siempre digo, sí, te estás jugando con la cabeza del otro. ¿Cierto? Eso es muy difícil. Hay que hablar claramente con nuestro paciente porque en este escenario tenemos muy poca evidencia disponible y por lo tanto nos tenemos que sentar a ver la estrategia de la neutra. No olviden que todos los scores del riesgo de sangrado no se hicieron para suspender la medicación, se hicieron para reconocer los factores que están ahí involucrados para estar pendientes e intervenidos. Si yo tengo un sangrado gastrointestinal, pues voy a trabajar en protección gastrointestinal, si recibe una terapia, otra que tarea que le sobre es el aquito, etcétera, pero es específicamente para modificar ese factor en el riesgo de sangrado en pacientes con filación auricular. Estas son las recomendaciones aceptadas por las diferentes regulatorias de los Estados Unidos, FDA y la EMA para las diferentes dosis de los pacientes con filación auricular en estadios 4 y 5 de enfermedad reina crónica. Por tasa de registración novenular entre 15 y 30, 15 miligramos está bien para FDA, EMA considera también 15 miligramos y hace la observación de que la data es limitada y es cierta. Igual ocurre con tasa de filtración novenular por debajo de 15, en la cual FDA considera dar 15 miligramos una vez al día de Rivaroxaban, pero considera la EMA que está contraindicada en todos los que están por debajo de 15 kililitros por minuto. Y en pacientes en diálisis FDA o EMA obtienen aprobado 5 miligramos dos veces al día para apixaban y tiene data limitada en la recomendación de 15 miligramos de Rivaroxaban y para la EMA sigue siendo contraindicada la utilización de anticombrantes orales directos en pacientes con filación auricular de acuerdo a esta data. Quisiera darles estos mensajes en todo lo que tenemos en coordinación de los pacientes con enfermedad anal crónica y filación auricular. La data que tenemos acerca de la seguridad y eficacia de los anticombrantes orales directos en enfermedad anal crónica especialmente avanzada es muy limitada. Al momento los anticombrantes orales directos son preferidos sobre los altamistras de vitamina K en enfermedad anal crónica avanzada con las consideraciones que tuvimos previamente y obviamente el lenguor de la molécula. En enfermedad anal crónica la Vigatran, Rivaroxaban y Doxaban deberían ser utilizados en las dosis reducidas y la Pixaban podría ser usada en la dosis estándar en la mayoría de estos pacientes. En etapa 4 de enfermedad anal crónica la Pixaban, Rivaroxaban y Doxaban podrían ser utilizados con precaución en una dosis reducida y la Vigatran obviamente sería contraindicada, recuerden que su eliminación es prácticamente por guía retaje. Las recomendaciones europeas contraindican el uso de todos los anticombrantes orales directos en pacientes con tasas de filtración non-medular por debajo de 15 o en hemodiálisis donde la FDA permite el uso de la Pixaban en algunos de estos casos y Rivaroxaban. Los médicos, nosotros deberíamos ser absolutamente conscientes del alto riesgo de sacrabar a esta población de pacientes con enfermedad renal crónica independiente del anticoagulante que elijamos. Individualizar la terapia de acuerdo a los factores del riesgo incluyendo el score de Hasler, Historia del Sagrado y Terapia Antipraquetaria Concomitante. Quiero hacer una observación final, como está en el lengua, por ejemplo en los Estados Unidos con relación a estos dos anticombrantes del enfermo renal electrónicos, me parece que es absolutamente puesta en razón. La eficacia clínica y seguridad de los estudios con Rivaroxaban no involucró pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes en diálisis. Es la primera observación que debemos tener presente, igual a un reo con la Pixaban. En pacientes con enfermedad renal crónica que estén en hemodiálisis intermitente, la administración de 15 miligramos, una vez al día, mostró que los niveles en sangre fueron similares a los que se encontró los pacientes del ROCKET con fibrilación auricular. O sea, cinéticamente tenemos una similitud en sangre en este grupo de pacientes. Pero no sabemos si estas concentraciones llevarán un resultado clínico final similar en lo que tiene que ver con el riesgo de sangrado o el riesgo de molía en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, como lo que se vio en el estudio ROCKET o como lo que se vio en el estudio Aristóteles. Muchísimas gracias.